El León ya está en la Ciudad de México y ya está hospedado en su hotel de concentración antes de enfrentar a Cruz Azul este sábado por la tarde. Pudimos hablar con Fernando Navarro sobre el ingrediente especial que tendrá el partido, enfrentar a su excompañero Carlos Gullit Peña. Conocemos al Gullit, sabemos de lo que es capaz y seguramente será para él una motivación extra enfrentada a su equipo y seguramente quiere demostrar lo que él sabe hacer. Entonces estaremos pendientes de él y también de algunos otros jugadores que quizás son los desequilibrantes, pero bueno, estamos nosotros preocupados más por nosotros, por lo que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que dejar de hacer para seguir con esta racha positiva. Navarro habló también de las experiencias que ha tenido y los buenos recuerdos en la cancha del azul. Sí, pues es una cancha que tuvo muchos muy buenos momentos, se vivieron cosas que quedan para la historia en el estadio. Es una lástima porque la cancha siempre estuvo muy buena, de las mejores de México y pues bueno, ojalá que podamos despedirnos en ella de ella con un triunfo. Sí, metí un gol en una final de Conca Champions y pues fue obviamente muy bueno y que nos ayudó para poder cerrar en Cancún y después ir a un mundial de clubes. La última vez que la fiera visitó la cancha del Estadio Azul fue en el Apertura 2016 y salió victoriosa tres goles a dos. Reportó para Central Fox, Rodrigo Tobar.